Hola amigos, bienvenidos. La transferencia del ARC Dager a Siria le permite destruir cualquier portaaviones en menos de 10 minutos. Rusia aseguró el Medio Oriente de los portaaviones mediante el despliegue de armas hipersónicas en Siria. Pese a la ausencia de comentarios oficiales respecto a la información aparecida sobre el traslado de varios misiles hipersónicos rusos desde el sistema de misiles de aviación Quinsal a Siria. La aparición de estas armas en Siria permite bloquear el uso de portaaviones de la OTAN y de Estados Unidos en todo Medio Oriente, hecho que ha suscitado mucha preocupación en el Pentágono y la OTAN. Según los datos informados anteriormente, junto con la transferencia de interceptores de casas MiG-31K a Siria, los misiles hipersónicos también se transfirieron a la República Árabe. Esto permite, si es necesario, responder rápidamente a cualquier amenaza, tanto para Rusia como para los aliados rusos. Las capacidades del sistema de misiles hipersónicos ruso Quinsal son suficientes para destruir un portaaviones completo y a una distancia de hasta 2.000 kilómetros. Esto se puede hacer en menos de 10 minutos. Esta es una respuesta bastante digna para Estados Unidos y otros países de la OTAN, enfatiza el especialista. Se sabe que en el marco de los ejercicios realizados, Rusia practicó ataques sobre el mar Mediterráneo con el uso del ARC Dager, mientras que, según algunos informes, los casas interceptores aún se encuentran en Siria. Estados Unidos, por su parte, no se ha quedado con los brazos cruzados. Según se informa, Estados Unidos encontró una forma de detectar lanzamientos de misiles hipersónicos rusos. Cualquier lanzamiento de un misil hipersónico ruso se puede detectar en segundos, a pesar de que en la actualidad no existen sistemas de defensa aérea antimisiles capaces de detectar y golpear objetivos hipersónicos. Se supo que Estados Unidos ha desarrollado una técnica propia que permite detectar el lanzamiento de un misil hipersónico en tan solo unos segundos. Al final resultó que las nuevas naves y casas en desarrollo serán capaces de esto. Según los datos que han aparecido en Estados Unidos, se están desarrollando naves y casas especiales. Registrarán la liberación anómala de calor que se genera cuando se lanza un misil hipersónico. Probablemente se está hablando de misiles terrestres y marinos, dado que los misiles hipersónicos alcanzan su velocidad solo cuando se acercan directamente al objetivo. Estados Unidos puede interceptar dichos misiles, sin embargo, por el momento, este método solo funciona en teoría y es más adecuado para misiles balísticos intercontinentales. Entre otras cosas, hace poco se conoció que Boeing ya está involucrado en el desarrollo de este tipo de naves, lo que confirma la información de que Washington está muy preocupado por el tema de la protección frente a ataques de este tipo de misiles. Sin embargo, los expertos señalan que Estados Unidos aún no está listo para luchar contra las armas hipersónicas rusas debido a la banal falta de sistemas de defensa aérea, antimisiles confiables y efectivos. Rusia tacha de amenazantes las maniobras de Japón y Estados Unidos cerca de sus fronteras. Los ejercicios militares en la isla de Hokkaiko, ubicadas cerca de las fronteras rusas, garantizan los intereses estrechos de la alianza militar de Japón con Washington y amenazan a Moscú, declaró la portavoz de la cancillería rusa, María Zahárova. Consideramos que los episodios de ejercicios en la isla de Hokkaido, ubicada muy cerca de las fronteras de Rusia, deben observarse a través del prisma de la necesidad de garantizar la seguridad de nuestras fronteras del lejano oriente, denunció la portavoz en un comentario publicado en la página web ministerial. Según la diplomática, Tokio demuestra con acciones concretas y por boca de suministro de defensa contra que van dirigidos sus esfuerzos en el campo militar. Es difícil deshacerse de la sensación de que las diversas iniciativas presentadas por Japón y relacionadas con la paz y la estabilidad en la región de Asia y el Pacífico, incluido el concepto de una región indopacífico libre y abierta, están realmente sujetas a una tarea, garantizar los intereses de su alianza militar estrecha con Washington, afirmó. La portavoz denunció igualmente la escala de maniobras sin precedentes en el territorio de Japón en el marco de los ejercicios militares escudo oriental que se llevan a cabo en esta área. Los propios representantes japoneses, en particular el ministro de defensa Noobokishi, quien durante una visita de inspección a Hokkaido el 29 de junio, señaló públicamente la importancia crítica para Japón de la dirección norte, donde el estado insular, como se sabe, solo tiene un vecino, Rusia, subrayó la representante de la cancillería rusa. Al mismo tiempo, según Saharoa, Tokio se aleja del diálogo constructivo con Moscú. La diplomática aseguró que el ministerio de exteriores ruso seguirá de cerca ese curso de las autoridades japonesas y, si es necesario, tomará las medidas de respuesta adecuadas. Japón mantiene una disputa territorial con Rusia por las islas Github, Kunashir, Shikotan, Habomai, del archipílago de las Kuriles, territorios que el país asiático cedió a la Unión Soviética en 1945, tras capitular en la Segunda Guerra Mundial. Rusia asumió la soberanía de esas islas como sucesora legal de la URSS. Tokio condiciona la firma del Tratado de Paz a la devolución de las islas Moscú, a su vez, raya que estos territorios fueron traspasados por acuerdos internacionales al término de la Segunda Guerra Mundial. Zelensky, Ucrania no dejará restringir la libertad de navegación en el Mar Negro. Ucrania se opondrá a los intentos de restringir la libertad de navegación en el Mar Negro, aseguró el presidente Volodymyr Zelensky durante una visita al puerto de Odessa con ocasión del Día de la Armada. Refiriéndose al ejercicio multinacional, se abrece que Estados Unidos y Ucrania organizan anualmente. Desde 1997, Zelensky dijo que demuestra la unidad frente a las amenazas bélicas que se incrementan en la cuenca del Mar Negro debido a su militarización y las acciones agresivas de la Federación de Rusia. Demuestra a todo el mundo que no toleraremos las restricciones de la libertad de navegación en el Mar Negro, ni la usurpación del derecho soberano de Ucrania como nación ribereña, señaló el mandatario, cuyo discurso fue transmitido en la red social Facebook. Zelensky prometió que una de las prioridades de su presidencia será construir una armada poderosa, dotada de buques y armamento modernos y preparada para dar respuesta pertinente a cualquier amenaza. El presidente mencionó que Ucrania coopera con Estados Unidos, el Reino Unido, Turquía y otros países en proyectos de gran envergadura para modernizar su armada e infraestructura navales. Ya se puso de quilla en Turquía lo que será nuestra primera corbeta moderna, su construcción habrá concluido en los astilleros nacionales hacia finales de 2023, dijo. El ejercicio se abrece 2021, que se desarrolla en la cuenca del Mar Negro, cuenta con la participación de unos 5.000 militares, 40 aviones, 32 buques de 32 países.